¿Qué es la Constitución Nacional histórica? Cada vez que se ha tenido la oportunidad del convencional constituyente de pensar el mejor sistema para impartir justicia, siempre se han encontrado bondades en este tipo de sistemas de juicio por jurados populares como el sistema más eficiente, más transparente, más justo para nuestro sistema de justicia penal. ¿Cómo funciona brevemente? Creo que lo más gráfico es realmente decir que funciona como las películas, porque creo que todos, si te guste o no el derecho, hemos visto alguna película de Hollywood en donde se muestra este sistema de juicio por jurados. Un sistema de juicio por jurados en donde realmente el ciudadano pasa a ser protagonista en la decisión sobre una causa judicial. En el caso de nuestra provincia, en un primer momento van a ser los homicidios agravados. Van a ser las únicas figuras penales que van a estar sujetas a este nuevo paradigma. Se van a elegir 12 ciudadanos, entre el común de los ciudadanos, por supuesto que hay ahí un proceso de selección y una serie de vicisitudes, pero creo que a los fines de hacer los gráficos no vienen al caso. Pero vamos a tener 12 ciudadanos sentados, viendo cómo se lleva adelante la acusación de un delito, que vamos a tener un fiscal que va a tratar de demostrar la culpabilidad de ese ciudadano, una defensa que va a tratar de acreditar la inocencia del mismo, un juez que no va a tener ya el poder decisorio, sino que lo que va a tener el juez en ese proceso va a ser la potestad de dirigir el procedimiento, también de dar las instrucciones al jurado de cómo deben evaluar la prueba, de cómo deben comportarse y ese tipo de cuestiones. Pero van a ser estos 12 ciudadanos quienes buscando en un primer momento la unanimidad para el veredicto, de este ciudadano, en base a lo que puedan acreditar en ese juicio estos fiscales o estos defensores, pruebas de testigos y como vemos en las películas realmente, tratando de marcar que hay elementos que acreditan la culpabilidad o la inocencia. Y creo que realmente es claro que cualquier ciudadano puede estar sentado allí y tratando de entender si hay pruebas suficientes o no que acrediten la culpabilidad o inocencia de este ciudadano. Claramente esto fortalece la ciudadanía, el ejercicio de los derechos. Por un lado es un derecho y una garantía del imputado que se va a respetar, marcada por nuestra Constitución, de ser juzgado por un jurado popular, pero también es un derecho de la ciudadanía de participar en este sistema de justicia.